¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es? ¿No sabes? Es la A chiquitita ¿Cuál es esta? Grande, chiquitito A Muy bien, ¿y si dice esta letra? ¿Cómo se dice? ¿Y con esta? ¿Y si las dice juntas? An ¿Y qué dice ahí? An ¡Muy bien! Vamos a ver otros Se parece como Andreguita ¿Se parece como Andreguita? Ahora yo no puedo pasar la página, ayúdame Una, una sola, solo una Ahí Vamos a ver ¿Cuál es esta letra? No sé En inglés, ¿cómo es? I Muy bien ¿Y en español? No sé En español es E E E E ¿Y esta? V ¿Cuál es? Vale V, muy bien En español es V V ¿Y cuál es esta? A A A ¿Y si dices esta letra? A Esta es la E E ¿Y si la dices con esta? No ¿Y si la dices las dos juntas? Eva ¿Qué? Eva ¿Eva? ¿Tú sabes qué dice Eva? Ay, Dios mío, ay Dios mío Muy bien, Alexandra Tardiste para ir a la escuelita, mami Mira Si Me quito Me quito ¿Andreita? ¿Esa es Andreita? No ¿Andreita? Si ¿Esa es? Si Si Se agarra Me parezco a Amreguida porque tiene que cabello Ahhhh